Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy lunes 31 de octubre ¿Cómo estamos de bendecidos? ¿Cómo estamos de prosperados? ¿Cómo estamos en victoria? De la mano de Dios y por su gracia en esta nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre ¿Cómo estamos de unidos por el bien común? En buena esperanza y en buena fe, en buen corazón ¿Cómo estamos de hermanado? ¿Cómo estamos en victoria? Con fe en el presente y en el porvenir, con fortaleza, con amor, ¿cómo estamos en victoria? Como familia y pueblo presidente vamos adelante, trabajando y prosperando con macizas columnas de fuerza y esperanza Vivimos, gracias a Dios, en amor, en cariño, amor a Nicaragua y siempre más allá Noviembre, victorioso por gracia de Dios Adelante con Daniel, de la mano de Dios, en victoria Compañeros, compañeras, qué bonito fin de semana el que tuvimos, cuánta actividad Este festejo a nuestros santos patrones en reconocimiento de esta Nicaragua nuestra De fe, de devoción, de oración, de invocación a Dios En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche Para protección, para bendición Esa Nicaragua y esta Nicaragua nuestra de fe Es puesta en la plaza de la fe Precisamente, San Juan Pablo II Desfilando con nuestro santo, con nuestras tradiciones ¿Cómo somos? Un pueblo devoto Un pueblo que confía en Dios Un pueblo que crece en esperanza, ánimo, aliento Iluminado por Dios nuestro Señor ¿Cómo estuvimos también, desbendecidos, con tanta actividad De nuestra juventud? Deportes, una cantidad de muchachos, muchachas que ganaron en estos juegos Adelante con Daniel, que se realizaron en Managua Vamos a hablar de eso más adelante La feria, que se hizo en el Parque Nacional de Ferias Donde mostramos nuestra gastronomía del Día de Todos los Santos Del Día de Difuntos Cómo se preparan las familias de León Donde la tradición son los pacos Unos tamales de maíz Una vez nos indigestamos, Luis Morales y yo Cuando andábamos recorriendo el país Desde el Instituto de Cultura Reconociendo nuestras tradiciones Nos indigestamos de tanto que comimos Los tacos son deliciosos Los pacos, los pacos Tamales de maíz Con algo de relleno que, bueno, yo no pude precisar Parecía dulce de rapadura con banano Yo no sé, pero delicioso Una especialidad de la gastronomía local de León Abusamos y bueno, no nos fue muy bien Pero esa comida es deliciosa Y los buñuelos que venden en las cercanías del Campo Santo Y tantas otras tradiciones bonitas Las flores Esa tradición De ir a visitar a nuestros hermanos Que nos han antecedido En el viaje Al otro plano De visitarlos Algunas personas les cantan Aquí me dice el compañero Wilmore López Que se limpian las tumbas Se pintan las cruces Se ponen adornos de flores Y algunos, dice Wilmore Llevan hasta grupos musicales Para recordar las canciones favoritas Del difunto y otros familiares Van a comer al cementerio Y a recordarlo con anécdota Habla aquí Wilmore también De los buñuelos y de los pacos Dos clases de pacos, dice Los pacos dulces que llevan queso Y los simples que son sin sal Y los buñuelos que pueden ser de viento o de piedra Los de viento son más grandes Hechos con huevo y arroz Y los de piedra son más pequeños y compactos Elaborados con maíz y yuca Y por su pequeño tamaño se deriva De su pequeño tamaño se deriva el nombre De buñuelo de piedra Ese día en Monimbó Llega al Campo Santo El Consejo de Ancianos Con su alcalde de Vara A visitar a sus difuntos Y también hacen sus actividades de limpieza Y adornan las tumbas Nosotros nos estamos convocando Los jóvenes Rindan tributo también A los héroes y mártires Que están en los campos santos De nuestra Nicaragua Reconociéndoles El legado de esta patria libre Donde gracias a Dios Construimos y vivimos todos juntos Tiempos de victoria También tenemos a San Carlos En el Río de San Juan Esta semana de fiesta Día de San Carlos Borromeo El viernes 4 Muchas felicitaciones Y bueno Fin de semana también de elecciones En nuestro país Para garantizar Todos juntos Que sigamos cambiando Nicaragua Para bien Para mejor Para seguir adelante Luchando eficazmente Contra la pobreza En cristianismo Socialismo Y solidaridad Vimos tantas actividades culturales También este fin de semana Cuánta celebración cultural en Masaya El viernes y ayer En el Toro Venado del Pueblo Vimos tanta actividad festiva En esta campaña de Buena Esperanza Y Buen Corazón Que hemos hecho Distinta Respetuosa Protagónica El pueblo De cada localidad Protagonizando su campaña Como parte del modelo De protagonismo Y poder De las familias nicaragüenses El pueblo Protagonizando Y el pueblo Cerrando campaña En cada uno De los municipios Y localidades De nuestro país Campaña De Buena Esperanza De Buen Corazón De Respeto De Armonía De Convivencia Armoniosa De Alianza Diálogo Y Consenso Hemos estado Cerrando campaña Hoy cerramos campaña Y mañana Día de Todos los Santos Estamos a estar Festejando Nuestra cultura tradicional Y el dos Visitando nuestros Campos Santos Honrando la tradición De estar allí Con quienes nos han antecedido En el viaje Al otro plano de vida Tuvimos también El acto Hermoso acto Que realizó Nuestro presidente El comandante Daniel Entregando Títulos A las comunidades Originarias De la costa caribe 304 comunidades Ancestrales Han recibido Ya sus títulos Con las 8 comunidades A quienes les entregó Personalmente Nuestro comandante Un hermoso Diálogo De protagonismo El pueblo El pueblo Presidente El pueblo De nuestra costa caribe Ya son Casi 40.000 familias Las que Integradas Por casi 230.000 personas Han recibido El equivalente Al 31.16% En nuestro territorio Estamos hablando De 121.428 kilómetros Cuadrados Nuestro territorio Y las familias De la costa caribe Han recibido Sus títulos De propiedad Por 37.841.99 kilómetros Cuadrados Nuestro comandante Recordó Que hemos entregado Ya 290.000 Adicionalmente En todo el país 290.973 manzanas Correspondientes A 354.545 Títulos De propiedad Que legitiman A familias En el campo Y la ciudad Como propietarias De sus parcelas Lotes Pequeñas fincas Legítimas Propietarias Por eso decimos Legitiman Sus derechos Pueden heredarlas Pueden Traspasarlas Y pueden Trabajarlas Y habitarlas Con tranquilidad Avanzando En la seguridad Jurídica Como hemos venido Avanzando Gracias Gracias a Dios Fortaleciendo Seguridad En todos los sentidos Seguridad Con los derechos Que se restituyen A estudiantes Jóvenes Derechos En salud Derechos A mejores caminos Y carreteras Hoy estaba Nuestro vicepresidente Inaugurando Esa carretera Que va De Río Blanco A Molucucuy Que sigue adelante Va para la costa Ahí estamos Avanzando Interconectando Todo el país Cumpliendo El sueño De las familias Nicaragüenses De poder Desplazarse Con seguridad Y rapidez Para todos Sus trámites Para la vida Para vivir Mejor Y en estos días También nuestro presidente Va a estar Fortaleciendo La seguridad Ciudadana Atendiendo La demanda De las familias Nicaragüenses De tener Más presencia Policial Como ha venido Fortaleciendo La policía Todos estos años Duplicando La cantidad De policías Prácticamente A seguir Entregando Vehículos Para que los policías Puedan Hacer mejor Su trabajo Cumpliéndole A las familias Va a estar Entregando Unidades policiales Va a estar Entregando Motos Para el desplazamiento También De los policías Para atender Las llamadas De la población Y va a estar Explicando Lo que hemos hecho Y lo que Él se compromete A seguir haciendo Palabra empeñada Palabra cumplida Para fortalecer La seguridad La tranquilidad La alegría De las familias Nicaragüenses Alegría De vivir en paz Con la garantía De un país Tranquilo Seguro Estable Y un buen gobierno Que de la mano De Dios Nos lleve Por años De prosperidad Tiempo De prosperidad Tiempo De victoria Nuestro comandante Daniel Va a realizar Esa entrega Y a comunicarse Con todos nosotros Alrededor de los temas Esenciales Seguridad Para la familia Nicaragüense Fortalecimiento De la seguridad Tuvimos Veinte sismos En nuestro territorio En este fin de semana Había un fallamiento local Uno de ellos Anoche 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 Hubo un sismo Fuerte Se sintió No lo veo Aquí reflejado No lo veo Aquí reflejado En tres sismos En Managua Dos punto ocho De mayor magnitud Aunque me decían Que se había sentido Fuerte aquí En el centro de Managua No se sintió Solo en el distrito Cinco A las diez y cuarenta y seis Dicen que se sintió Como un ramalazo seco Y algunas familias Cercanas al epicentro Al sureste de Estancia Santo Domingo Reportaron Estar en alerta Luego tuvimos De tres grados De tres grados Tres grados Casi cuatro grados Siempre en nuestras costas Y también En la zona Del volcán San Cristóbal Tuvimos Por la paz centro Telica Volcán Telica Noreste de Villa 15 de Julio En Puerto Morazán Y luego también Tuvimos uno Al sureste de Monkey Point En Bluefield Con magnitud dos punto ocho Y doscientos metros Bien someros De profundidad El día sábado Hubo también El terremoto En Italia Que reportábamos No, no lo pudimos reportar Porque fue el día En la madrugada Amanecer, domingo Muchos derrumbes Gracias a Dios No hubo víctimas Pero sí Muchas pérdidas Y sobre todo La pérdida Del patrimonio histórico Y cultural Del pueblo italiano Nuestra solidaridad Con la familia Tenemos nuestros volcanes En su estado De actividad habitual Luego Continúan Bajas presiones En nuestro territorio Me decía el comandante Campbell Que esta mañana En Bluefield Llovía Torrencialmente Mientras se preparaban Me contaba el compañero Iván Acosta Que estaba allá Preparándose Para el cierre De la campaña Del buen corazón De la buena voluntad Allá En el Caribe Sur Que estaba lloviendo Torrencialmente Y que esperaban Que mejorar el clima Para en la tarde Luego Tenemos Es que hay una vaguada Y que está en el Caribe Así es que Vamos a esperar Ojalá que puedan Las familias Movilizarse esta tarde En alegría Y agradecimiento A Dios Por sus bendiciones Estas bendiciones Que tenemos En nuestra Patria tranquila Linda Llena de cariño Tenemos también Compañeros Plantecho Entregándose esta semana En Managua Y en Esquipulas Y Cébaco También en Tumaladalia Matiguás Muy muy San Ramón Rancho Grande Guadalala Y Terrabona Paquetes alimentarios Solidarios En los distritos 3, 4, 5 Y Tipitapi San Francisco Libre Del departamento De Managua Sillas de ruedas En Granada Y viviendas solidarias 30 En Managua Tenemos aquí También el reporte De los juegos Adelante con Daniel Que les mencionábamos En fútbol masculino Estelino La Segovia Y Río San Juan Primero, segundo y tercer lugar Respectivamente Y en femenino Nueva Segovia Managua Y Río San Juan Balonceto masculino Caribe Norte León Matagalpa Bolíbol femenino Managua Estelí y Carazo Y atletismo Esto lo vamos a dar a conocer Es una lista larga Pero gracias a Dios Juegos Desarrollados Con éxito Por esta Juventud Dispuesta Al trabajo A la recreación Al deporte A la cultura A la educación A la paz Y al desarrollo En nuestra Nicaragua De bendición Prosperidad Y victoria El Ministerio de Salud Nos reporta Que 12 mamás Que tuvieron Zika Dieron a luz Bebé sano Y están bien Bendiciones A los bebés Bendiciones a las mamás Gracias a Dios Todas las muestras De Zika Al fin de semana Negativas El informe De epidemiología De la semana 112 casos Positivos De dengue 5.765 Acumulados Este año Chikungunya Todas negativas Llevamos siempre El acumulado 681 Zika 14 positivos En la semana 2022 El consolidado De este año Luego tenemos Leptospirosis 14 confirmados Esta semana 445 El consolidado Influenza 15 positivas Esta semana Acumulado De 50 Neumonía Otra vez Los cifras altas 3.419 En la semana 114.888 El acumulado Y una persona Fallecida Para un acumulado De 153 hermanos Y hermanas Fallecidos Por neumonía Este año Nuestras clínicas Móviles Se desplazan Por todo el país Y han atendido Ya a más De 150.000 Hermanos También tenemos Una programación De toda la semana Desplazándose Estos compañeros Y compañeras Médicos Y trabajadores De la salud Promoviendo Salud y vida En todas las comunidades De nuestra Nicaragua Tenemos Brigadas médicas También de Alemania Estados Unidos Y Están atendiendo En Estelí Atendiendo En Chinandera Managua Y Granada Respectivamente Muchísimas Gracias Y Sobre todo Nos da tanta alegría Saber que contamos Con estos hermanos Que vienen Dispuestos A servirle a nuestro pueblo Con amor Incondicional Tenemos también Al programa Todos con vos Realizando ya 130.000 Visitas y consultas Y al Minza Inaugurando Jornadas especiales De exámenes Especializados También Valga la redundancia Visitas a embarazadas Tomas de exámenes Muestras rápidas De SICA Ferias de salud En todo el país El Ministerio de Salud El Ministerio de Educación Está trabajando Para explicar En todo el país Que la Universidad Abierta Hay una jornada Que nos permite llegar A todos los departamentos Explicando En qué consiste La Universidad Abierta Y todas las oportunidades Que se han abierto este año Para que ningún bachiller Se quede Sin estudiar También estamos entregando En la Cruz de Río Grande En el Chinandega Granada Caribe Sur Y Nueva Segovia Así como León Chontales Buaco Río San Juan Y Siona Estímulos Computadoras Reconocimientos Y becas A los mejores alumnos Y maestros Tenemos también Encuentros departamentales Con directores De centros educativos Y el recuento Del fin de semana En secundaria distancia Es de 78% De asistencia En primaria distancia 74% Ahora Nosotros estamos Recibiendo también Del Ministerio de Educación La consulta Que le hacían A nuestro comandante El comandante Autorizó La propuesta Del Ministerio de Educación De suspender las clases En secundaria Y primaria distancia Este sábado 5 Porque Las juntas receptoras De votos Funcionan En centros educativos Y muchos docentes Son miembros De las mismas El lunes 7 También se va a suspender En las escuelas regulares Y se reanudan las clases El día martes 8 de noviembre Nuestro comandante Daniel Ha autorizado Al Ministerio de Educación Esta propuesta Que nos hiciera llegar La ministra Y el compañero Salvador Banega Tenemos también Educación técnica En el campo Con una participación De 83% En este fin de semana El Ministerio de Economía Familiar Estará entregando Esta semana 1124 bonos Por activos alimentarios En todo el país Y también Estaremos entregando Vacas A protagonistas exitosos En Chirandegas Y Notegas Masaya León Y Managua Un programa Esencial Un programa Que de verdad Asegura Trascender la pobreza No es solo quedarnos allí Hablando de lucha Contra la pobreza Sino ir adelante Salir de la pobreza Y el reconocimiento A los mejores Es la entrega De las vacas Para que sigamos Prosperando Así que estamos Trabajando esta semana Con entrega De vacas Y luego Con entrega De 1124 Bonos productivos Alimentarios Orgullo De mi país Exposición De nuestros Santos patronos Sigue En Managua Hoy y mañana En saludo Al día De todos Los Santos Tenemos también Mesas de trabajo Esta semana El miércoles El viernes Perdón Con representantes De cámaras Y asociaciones De turismo Y vamos a seguir Hablando De ese formidable Espectacular Mapa del turismo En Nicaragua Que ha gustado muchísimo Que tenemos que seguirlo Presentando Y presentarlo Esta semana A través de los medios De comunicación Para que se vea Cómo es de interactivo Este mapa Que trabajaron Los compañeros Del INTUR Con el apoyo Por supuesto Especialistas Como el compañero Wilmore López Luego tenemos También Precisamente Vamos a estar En presentaciones De estos mapas En los departamentos También El INBUR Entregará Certificados Para rebajas En el precio De las viviendas A 80 familias En Ciudad Sandino En Ginotega En Carazos En esta semana Y tenemos también La firma De un contrato Con el BESIE Nuestro ministro De Hacienda Va a firmar Este contrato Para Un proyecto De mejoramiento De carreteras Por 72 millones De Córdoba Y será ejecutado Por supuesto Por el ministerio De transporte E infraestructura Vamos a mejorar Dio mediante El tramo Del camino La Paz Centro En Palme Puerto Sandín Y también Esos son 15.48 kilómetros Y luego Camino Las vueltas Las cruces Entre el Jícaro Y Quilalí 10.78 kilómetros Y camino En Palme El Regadío San Juan de Limay En este Lí 29.29 kilómetros Y camino El Jícaro Murra En el departamento De Nueva Segovia 17.61 kilómetros Ahí estamos Llegando En los cuatro Tramos de carretera A más de 100.000 Habitantes De los cuales Estamos Parejos Mujeres Y hombres Compañeros Compañeros Este es otro Avance En la lucha Por una Nicaragua Mejor Una Nicaragua Próspera Una Nicaragua Estable Una Nicaragua En Trabajo Seguridad Y Paz El nuevo oficio Inaugura El día de hoy Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Dalia 1.423 familias Con 12.000 Protagonistas A un costo De 40 millones De Córdoba Así es como vamos Cambiando En Nicaragua Y todos juntos Eso es lo más Importante Todos juntos De la mano De Dios Lunes 31 Comunidades Bálsamo Central Sector Lo González Y Bálsamo Central Sector El Espejo De San Juan Del Río Coco En Madrid Allí Estrenando Energía Eléctrica 576 Habitantes 96 casas 28 empleos Temporales Nos reporta El compañero Salvador Mansell Quien también Se prepara Ya Como nos estamos Preparando Ya todos Para Dios mediante De su mano Con su gracia Una fiesta De la purísima Y de Navidad Que reflejen La alegría De las familias Nicaragüenses Por esta Nicaragua Bendita Unida Siempre libre Y en rutas De prosperidad Compañeros Compañeras Son tiempos De victoria Los que estamos Viviendo En unión En fe Y familia Viviendo La prosperidad Que hemos venido Construyendo La que seguiremos Construyendo En paz Estabilidad Y trabajo De la mano De Dios Tiempos De victoria En bien común En buena esperanza En buen corazón En confianza Todos los días Trabajamos Para construir La paz Todos los días Trabajamos Para fortalecer El cariño Todos los días Trabajamos Para sentirnos Respaldados Seguros Como hermanos Que seguimos juntos Cambiando Nicaragua Todos los días Bendecimos Y agradecemos A Dios Por la seguridad La tranquilidad La fortalece El buen gobierno Todo lo que nos une Y resguarda A la familia Nicaragüense Todos los días Pedimos a Dios Nos permita Crecer juntos Protegiendo Los logros Protegiendo Los avances Planteándonos Ir siempre adelante Atrás a más Siempre adelante Avanzando En los nuevos tiempos De paz Bendición Prosperidad Y victoria Tiempos de victoria Caminos de fe Y victoria Seguros Y amparados De la mano De Dios Amor a Nicaragua Y siempre más allá Vamos adelante Compañeros Compañeras Vamos adelante Con Daniel Con el pueblo Presidente A vivir Noviembre Victorioso Dos 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 Y victoria Por la gracia De Dios La raza Nicaragüense La gran familia Nicaragüense Sabe de luchas Y de honor Y lleva altiva En su frente En nuestra frente Los esplendores De nuestro sol Que linda Linda Es Nicaragua Bendita De mi corazón Si hay una tierra En todo el continente Hermosa Y valiente Esa es nuestra nación Somos puros Pinoleros Nicaragüenses Por gracia de Dios Que viva nuestra Nicaragua Bendita Linda Siempre libre El amor de nuestro presidente El comandante Daniel Para todos Para cada uno Para cada familia Para cada hogar Con el compromiso Invariable Fortalecido De seguir luchando Contra la pobreza De seguir cambiando Nicaragua Para prosperar Todos juntos Gracias compañeros Compañeras Y estamos en comunicación En cualquier momento Si es necesario Si no será Mañana a esta misma hora Si Dios Lo permite Que estemos bien Todos Que estemos bien En la armonía Y la alegría De la paz Gracias